No, porque transporte, hay comida, con marido, no, están en la vía pública, hay transportistas, tienen que circular, que por aquí está por allá, entonces yo me lo digo que aquí adelante ya se hace un paso más, con mi, la, no hay que desesperar, el señor. La capacitación sobre normas de tránsito e infracciones a los conductores menores en el distrito de Casagrande fue el tema principal en esta actividad que mostró más de lo mismo. Se llevó a cabo la primera capacitación con la satisfacción de escuchar, sobre todo las quejas y para hacer mejoras en el área de transporte, hay muchas cosas por mejorar, pero hay la predisposición del área de transporte para que todo lo que se ha establecido hoy día en la capacitación se cumplan. Para el responsable de la subgerencia de transporte, Samuel Arana, el tema pasa porque el conductor aún no asume su responsabilidad con el manejo de mototaxi. Y en lo cual se ha resuelto también de antemano ya que no infracciones, sino ya utilizar a los nuevos inspectores para que ellos hagan su trabajo. El tema de los mototaxistas siempre no van a, como dice, atender a buena manera de que uno le infraccione, ¿no? A veces cuando nos infraccionan decimos que no, no es lo correcto, o acusamos también al inspector de estar recibiendo muchas cosas, ¿no? Como siempre he dicho a los señores mototaxistas, hasta a los presidentes de los mototaxis les he dicho, en el tema de cualquier problema con un inspector o ve algo indebido, cualquier inspector se acerque a la oficina para hacer su queja respectiva, mas no en el momento de la infracción. ¿Y se acercan realmente? No, no se acercan, solamente se acercan cuando le infraccionan al mototaxista. ¿Podemos notar la presencia de directivos de algunas asociaciones? Sí, sí, casualmente aquí está el señor Castillo, el señor Quispe, han estado aquí también, también como el señor Álvarez. Otro de los temas que hicieron resaltar los conductores fue el actuar de los inspectores de tránsito, al cual califican de no estar aptos, a lo que el funcionario señaló que ellos cuentan con seis inspectores debidamente capacitados. El tema es que no hay inspectores capacitados, según manifiestan, pero el tema es que ahora contamos con seis inspectores ya con resolución de alcaldía que han sido capacitados. ¿No contradice lo que ellos manifiestan? Claro, lo que pasa es que recién hace una semana se ha dado la resolución. La molestia, se les entiende la molestia porque ellos aducen que un inspector que infraccionaba no hacía bien su trabajo, sino se dedicaba a otros temas. Por otro lado, la capacitadora PNP Carmen Ceballos sostiene que es típico que los conductores no asuman sus errores por el cual son infraccionados. Yo pienso que siguen los mismos problemas, pero me imagino que con el pasar de los días, de los meses, es una administración nueva y hay que darle la oportunidad para que trabaje y se vea un cambio en realidad en el distrito de Casagrán. Hay muchos transportistas, mototaxistas especialmente, que recaen en lo mismo y mi orientación es que lean, lean el Reglamento Nacional de Tránsito y lean sobre todo sus ordenanzas municipales porque para eso están las infracciones de las ordenanzas municipales, para que los lean. Y después digan, el inspector de transportes es abusivo. Ellos están en la obligación, porque hay derechos y deberes del conductor, ellos están en la obligación de conocer las infracciones de las ordenanzas municipales establecidas por la Municipalidad Distrital de Casagrán. Al final, dejó en claro el mensaje de reflexión, tomar conciencia para poder emplear el tiempo en otras orientaciones. Han indicado que faltan dos capacitaciones más y espero ya tocar otros puntos, como el manejo a la defensiva, porque acá lo que se requiere es tomar conciencia. Y una frase muy importante que se ha dado durante la capacitación es que debemos de poner en práctica los valores ciudadanos. Los valores ciudadanos es primordial para que el transporte, el tránsito se lleve de la mejor manera posible. Ya, para terminar, desgraciadamente nosotros somos el pueblo, nosotros somos el poder y desgraciadamente a veces no sabemos a quién da ese pueblo. Y después estamos con las caras clases.